Más allá, a la ciudad gloriosa, donde se echaré Las manos de los que se fueron, yo puedo sentir Que las mismas piernas están los que me llevan Me guían a robar, si no miro más allá Más allá, a la ciudad gloriosa, donde se echaré Las manos de los que se fueron, yo puedo sentir Que las mismas piernas están los que me llevan Me guían a robar, si no miro más allá Viviendo en ese mundo de perdidos Los muertos estaban y alrededor no nos duenden Pero bajo el sello de la Pascua somos vivificados El paestro está aquí, el Padre ha levantado Ya no es así escondido, pero él ha parecido A la promesa de la segunda avenida Más allá, miro más allá, a la ciudad gloriosa Más allá, a la ciudad gloriosa, donde se echaré Las manos de los que se fueron, yo puedo sentir Que las mismas piernas están los que me llevan Me guían a robar, si no miro más allá Más allá, a la ciudad gloriosa, donde se echaré Las manos de los que se fueron, yo puedo sentir Que las mismas piernas están los que me llevan Me guían a robar, si no miro más allá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque las mismas piernas están los que me llevan Tu hermano, no me será sano Hermana, sácalo en mi piel Levántese con oración y pensemos Si mi fuego se destruyera Te puedo esperar por mí Señor, lléname con tu Espíritu Santo Y me llename de bueno Y no me hagas llenar Para tu y para tu corazón Porque rincharé La mano del orden de suelo Y no me hagas llenar Y no me hagas llenar Y no me hagas llenar Venían a robar Porque yo quiero más allá Y no me hagas llenar Para tus padres Y me hagas llenar Pero yo quiero más allá Y no me hagas llenar 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 Y no va a estrellar Y no va a estrellar Habrá el lugar donde estará Y no va a estrellar Y no va a estrellar No puedo sentir En la misma tierra En la iglesia Y no va a estrellar Y no va a estrellar Y no va a estrellar Habrá el lugar donde estará Porque estrellaré La mano pelota Es un pueblo No puedo sentir En la iglesia Y no va a estrellar 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 Gracias.